Hola, mi nombre es Álvaro Fontela de RealNerdocorsi. En este vídeo muy simple vamos a ver cómo configurar los cron de Mautic, las tareas programadas de Mautic. Esto es porque después de instalar Mautic en un servidor o hosting, si no ponemos a funcionar las tareas programadas, los cron, no vamos a tener casi ninguna funcionalidad de las interesantes. Por ejemplo, no se van a añadir los suscriptores a las listas correspondientes, a los segmentos, perdón, tampoco se van a enviar los emails, es que no se va a hacer nada. Entonces, cuando instalamos Mautic, después tenemos que configurar los crons en el servidor, ¿vale? Y es un proceso muy simple y que está documentado en su sitio web oficial. Entonces, nos vamos aquí, yo tengo esta instalación, ¿vale? Esta es la instalación que tengo para este ejemplo y tengo esta documentación oficial que la dejo en la descripción del vídeo, donde puedes ver, bueno, los crons que hay que configurar, ¿vale? Yo te voy a enseñar a configurar los básicos. Entonces, aquí te dice también qué tiempo tienes que configurar. Esto es para cada instancia, o sea, para cada instalación de Mautic. Entonces, vamos con el tema. Lo primero es dónde configurar los cron, pues cada panel tiene un sitio. Vesta CP tiene un sitio, que es donde lo suelo instalar yo, y cpanel tiene otro sitio, que es cron. No, ¿vale? Esto no es Chrome Jobs. Vamos aquí y vamos con el tema. Lo primero es, vamos a configurar el primero, este. Lo primero es que tenemos que saber esta ruta, ¿vale? Esta ruta muy, 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 muy importante. Hay que saberla. Entonces, para saberla, aquí, en el caso de cpanel, nos sale aquí, ¿vale? Tenemos que hacerle caso a esto. Esta es la ruta dentro del servidor. En el caso de vesta CB, pues tendremos que saberlo de otra forma, mismo desde consola. En el caso de otro panel de control, pues cada panel tiene su forma, ¿vale? Yo hablo de vesta CB porque en Railroad Networks los servidores VPs optimizados y los servidores dedicados normalmente llevan vesta CB, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto. Yo suelo seguir una, digamos, ruta un poco tal. En este caso, pongo así. Y ahora voy a copiar esto hasta aquí. Y ya habría construido la ruta, ¿vale? El ejemplo es así. Entonces, primero en la frente. Segmentos de Updates. 0, 15, 30, 45. Lo voy a poner a 15, ¿vale? Entonces, pongo aquí y... Lo voy a hacer más fácil. Lo voy a poner cada 30, por no complicarme la vida. Podría hacerlo así y simplemente poner así, pero como no quiero complicarme... Bueno, sí, lo voy a poner, venga. Ya está. Y así me queda para después. Reviso que la ruta está bien. La copio para dar la siguiente vez y pulso en Añadir. Vale. Se ha añadido aquí. Perdón, aquí. Esta la voy a borrar porque es un cron que yo tenía de antes. Vale. Siguiente. Vuelvo a pegar esta ruta porque solo va a cambiar una cosa, que es el final, ¿vale? Entonces, copio esto para que se me envíen las campañas. 5, 20, 35, 50. Vale. Lo vuelvo a pegar aquí esto y copio esto para que no se me vaya. Y pongo cada 5 minutos. Vale. Añadir. Vale. Siguiente. Me vengo aquí para los eventos, los disparadores, vamos, activadores. Copio esto. Y lo pego aquí. Vale. Copio otra vez para que no se me vaya. Y esto me pide cada 10, 25, 40, 55. Lo voy a poner cada 5 y aquí le modifico para 10. Vale. Perfecto. Copio esto para que no se me vaya. Y Añadir. Bien. Los básicos ya están. Vale. Como ves, aquí incluso podrías añadir parámetros y se pueden hacer muchas cosas más que, evidentemente, pues, el límite está en la imaginación, por decirlo de alguna forma. Vale. ¿Qué añadiría yo? Porque aquí pone que son opcionales, ¿vale? Entonces, yo añadiría este. Vale. Entonces, yo añadiría este. Depende de cómo configuremos las colas, pero yo sí que lo añadiría, ¿vale? Y pondría cada 15. Vale. Cada 15 minutos. Copio para que no se me vaya. Añadir. Vale. Lo voy a pegar. Este también lo configuraría, vamos, por el tema de los rebotes. Lo pego. Y lo pondría también cada 15. Vale. Y si usamos el social monitoring para monitorizar redes sociales con esto, también ponemos este. Y si usamos webhooks, ponemos este. ¿Vale? Yo, en este caso, pues, no los uso y no los pongo. Pero, bueno, tendríamos que configurarlos. Cada 15 yo los pondría también. Y aquí, vale, o sea, update max min para la geolocalización. Yo este sí que lo configuraría siempre. ¿Vale? Pero le pondría cada dos días o cada semana. ¿Vale? Así, por ejemplo. Y, voy a copiar esto. Guardamos. Y en principio dejaría esto así. Podemos añadir más como para borrar datos, para otro tipo de cosas. Se pueden parametrizar todo esto. Enviar reportes, pues aquí, o sea, enviar informes tal. Nos da mucho, digamos, juego para parametrizar, para sacar logs de las ejecuciones y demás. Pero, bueno, con estos tres y después yo añadiría este si usamos la cola, pero, bueno, para tenerlo seguro. Este para los rebotes y este para el tema de la geolocalización. Yo dejaría esto así con estos seis y, bueno, el social monitoring, pues también a veces es común usarlo. Los webcups, si realmente los estamos usando. Y en principio, con esto ya estaría Mautic funcionando. Existe un plugin extra para Mautic que sirve para comprobar si los Chrome no están funcionando, pero, bueno, si lo hacemos bien y apuntamos bien a la carpeta correspondiente y a la ruta correspondiente, no deberíamos tener ningún problema con esto y debería estar funcionando. De todas formas, el tema de, por ejemplo, los segmentos o el envío de e-mails se comproba muy fácil. Si no te envía e-mails o si no te añade a los segmentos los filtrados que tú haces, pues evidentemente tienes un problema en Mautic con la parte del Chrome. ¿Vale? Y esto sería todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!